Si quieres fiesta, si quieres rumba, cumbia sureste te toca más que cumbia Más de cumbia Y para todo el sureste, por sabor Esta tarde cuando salga del trabajo, voy a ir a tu casa luego, luego Pa' que vean que no estoy tan amolao, llevaré puestos mis zapatos nuevos Esta tarde cuando vaya pa' tu casa, aunque llueva voy a irme caminando Y lo haré nada más pa' que me vean, la camisa que me ando reventando Cuando falte muy poquito pa' que llegue, pa' que sepan que yo soy el que te adora Pa' que sepan toditos tus vecinos, llevaré tocando mi grabadora Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Llevaré tocando mi grabadora Por sabor Uy, uy Oye compa Ja No que no Lero, 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 lero Pa' que sepan lo mucho que te quiero Lero, 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 lero Y llevaré tocando mi grabadora Este mambito Te lo toqueamos Ahora Zup, 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 zup Oye, loco Saca la galleta Cuando tú bailes yo quiero chucu, 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 chucu Si me alborotas yo quiero chucu, 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 chucu Cuando tú bailas el chucu, chucu, yo me estremezco de amor por ti Tu rico baile que a mí me enciende bailando chucu quiero sentir Tiene un saborcito a miel que es muy fácil de gozar Acércate cariñito y así pegaditos vamos a bailar Chucu, 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 ch Tiene un saborcito a miel, que es muy fácil de gozar Acércate cariñito y así pegadito vamos a bailar Choco choco, choco choco, choco choco, choco choco, choco 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 choco, choco choco, choco choco, choco choco Y con sabor a Veracruz Más tercente a papá ¡Ae, sí! ¡Za! No había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo ¡Ay, paloma del alma mía! ¡Ay, paloma del alma mía! ¡La máquina de hacer cumbia! ¡José Juan Hernández y sus máster cumbia! ¡Fuero! Haciendo caso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disiparon mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos bellos momentos ¡Ay, paloma del alma mía! ¡Ay, paloma del alma mía! Y esto es Original Y no hay más nada, papá ¡Oíste! Esta Buenona La Traitona Y Caderona ¡Eh, eh, eh! Esta Buenona La Traitona Y Caderona ¡Eh, eh, eh! Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está De rechupete Esa negra está Que compromete Esa negra está Que se pelea pompa Esa negra está Que se pelea pompa Esa negra está Que se pelea pompa Esa negra está Yo la voy a sacar a bailar, aunque me cueste una pelea Después del rayo caído, no hay magnifica que valga Aunque me incendie la casa, esa negra me la bailo Con dos paquetes de vela, y encima unos buenos tragos Ponte a bailar, ponte a gozar De Velacruz para el mundo entero ¡Uy, uy! Que está buenona, la treitona, y caderona ¡Eh, eh, eh! Que está buenona, la treitona, y caderona ¡Eh, eh, eh! Y a toda nuestra familia Máster Cumbiera, les decimos ¡Gracias! Y nos vemos en el volumen número 16